Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Tenía un montón de ganas de traer un gel cazando hackers, una de mis series favoritas. Y vamos a ver qué tal lo hace. Mata al primero. En ese vídeo, por cierto, vamos a hablar de un montonazo de cosas. Sé que estáis muy impacientes de conseguir los paquetes de la Major, pero ahora os iré explicando poquito a poquito, ¿vale? Mientras vamos a disfrutar de este sospechoso hasta que sepamos si lleva algo o no. Se compra la Scout sin chaleco. Me extraña. Como sabéis, la Scout es un arma que se suelen poner mucho los hackers. Y de hecho van a ir a B. Cuidado con eso. Que le puede caer la del pulpo aquí al sospechoso. No ve a nadie. Ahí ve al primero. Le da un hitmarker, por decirlo de alguna manera, al segundo. Mata al tercero. Un poquito más de momento, ¿no? Porque el otro se ha ido corriendo a oscuro bajo. Va a dar la vuelta. Él le matará al compañero. Y aquí va a acabar la ronda. Bueno, si le matan. Ahora sí que sí lo consiguen. Sigamos viendo. Vamos a ver si sigue con este Scout. Ahora sí que sí se compra el chaleco. Vuelve a ir a B. Y los terroristas vuelven a B. Mata al primero. Le vuelve a dar un Legshot. Lo consiguen rematar. Uy, ese tiro, ¿eh? Ha hecho flip demasiado raro. Ese tiro normal. A ver. El problema que están teniendo los terroristas es que se están encontrando a alguien que tiene la mira puesta en B. En plan, con el pick perfecto. Y ellos están rusheando sin humo, sin flashes y sin nada. No puedo decir ahora mismo que este tío lleve algo. Sigamos viendo. Y bueno, como os iba comentando, gente muy impaciente por los paquetes. Black, me he visto todos los partidos y no me ha tocado ningún paquete. Es normal, hombre. Es normal. Normalmente, bueno, como sabéis, la Major ahora son tres semanas en lugar de dos como eran antes. Vaya torta, la han metido. Por lo tanto, chicos, sigue con la Scout, ¿eh? Este tío no para. Por cierto, script de Bani no lleva eso, lo tenemos claro. A lo que voy es, no seáis tan impacientes. Vosotros seguís viendo la Major. Dejadlo en mi minizado si no estáis en casa. Y no os preocupéis que tarde o temprano os debería tocar si veis todos los partidos. Porque evidentemente si veis dos partidos al día es muy complicado. De hecho, hoy es el último día que hay ocho partidos de esta semana. Mañana habrá seis y el último día habrá tres. Lo que pasa que habrá Beso 3. Por lo tanto, pueden haber hasta nueve mapas en total. Si se dan todos los resultados, dos, uno. Así que el último día, muy interesante también. Por cierto, ¿habéis visto a Astralis perdiendo? Madre mía, me han jodido el 3-0. Bueno, tiene uno detrás. El terrorista falla todas las balas. Le pegan el tiro con el AVP. ¿Qué pensáis vosotros? Yo pienso que le han reportado por las primeras rondas. Estaban viendo a un tío con la Scout dando muchas cabezas. Evidentemente, como he dicho, es un arma que utiliza mucho los hackers. Puede darse el caso de que lleve hacks, pero no lo parece. Yo pienso que este tío, tal como está jugando, creo que es una Smurf. Porque está jugando como bastante suelto. No sé si lo notáis vosotros también. Va a tirar esa granada incendiaria. Los pies que está haciendo son buenos. El problema es que ahí el CT se veía acorralado. Quería rushear y esa granada incendiaria le ha perjudicado más que otra cosa. Y vamos a ver lo que hace. Eso no sé si es una popflash o lo que intenta hacer. Esa flash es muy mala. Cualquiera la vería. Vale. Tiene el terrorista y le está oyendo. Le ha oído, ¿eh? Le ha oído. Mata al primero. El segundo se escapa y es el último que queda. Pues le voy a dar un poquito de cámara rápida, ¿no? Porque no parece que esto vaya a gran cosa. Le va a ver ahí el compañero. Le pega casco. Sabe que está una bala. Por eso le tira la Nate y consigue rematarle. Pues yo, chicos y chicas, no veo que lleve nada. Os voy a ser sinceros. Yo creo que no lleva absolutamente nada. Pero entienda a los terroristas que lo reporten. Si estás en rango bajo, ves que un tío está todo el rato dando cabezas, es normal. Y los terroristas están intentando entrar por larga. No lo consiguen. Así que, por lo tanto, vamos a darle cámara rápida. Aquí sí que lo tenemos. Ha visto a uno en medio. El CTL Rusia tiene un terrorista ahí que estaba taconeando por... ¡Hala, hala, hala, hala! El Kakuli, ¿qué ha sido eso? Ese tiro ha sido bastante random. No vamos a negarlo. Ha tenido muchísima suerte. Eso ha sido muy random, ¿eh? Ojo, el Kakuli. Hablando de Kakuli, por cierto. Hoy he estado mirando, por curiosidad, porque quería hacer una sección dentro de ese cazando hackers. Profesionales que han sido baneados y si alguno ha sido baneado en la Major. Luego hablaremos de ese tema. No consigue conectar ese tiro. Ese tampoco. Yo creo que le vamos a... Simplemente pienso que es una Smurf. Que se está paseando por el rango que sea este. Y poquito más. Yo le voy a decir que nos llevan a... Chavales, en los comentarios, como siempre, decidme lo que pensáis. Y bueno, chicos, tengo una sorpresa muy grande para vosotros. Pero sí es que, como veis, he comprado paquetes souvenirs para esta apertura. Os pido, por favor, como siempre, reventad el botón de like para que os pueda traer más aperturas de paquetes souvenirs mientras touré la Major. O sea, dos semanas más. He comprado tres de Nuke y seis de Inferno. El motivo, las de Nuke están muy caras. Las de Inferno son más baratas. Pero son las nuevas donde podemos conseguir las dos MP5. Voy a abrir en cada apertura dos de Inferno y una de Nuke. Si conseguimos la MP7 Fade sería una auténtica locura. Porque aparte de ser el arma que quiero, es el arma más cara de esta caja. A pesar de que haya armas que son como... Uf, casi doy a la de Nuke. A pesar de armas que estáis viendo como, yo que sé, la SG y la Dual Veritas que son rosas. La gente solo quiere la MP7 Fade. Bueno, nos toca una azulita, una souvenir candy apple. Se ve bastante bien, minimal wear. Vale, me conformo con ella. Y bueno, en el paquete de Nuke, como estáis viendo, tenemos la MP5. Tenemos la MP4, que solo ha salido una y está a unos 900 euros. Factory New. Esa persona ha tenido muchísima suerte. Y vamos a ver lo que nos toca a nosotros. El AVP también sería muy bueno. Y nos ha tocado la PP Biza. Aunque sepáis que lo único bueno que me ha tocado de Nuke, porque ha abierto algunas cosas en Twitch, es esta MP7 Motherbot, que es placa base. Así que, chicos y chicas, dicho esto, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Mira, chavales, para aprender a hacer bani me tengo que fijar en este tío. Pero qué puta vergüenza es esto. Esta persona sí que va cargada. Madre del amor hermoso, menudo ruseo que ha metido a la bomba de B. Y va mirando a todo el mundo. En fin, lo que no podemos encontrar. Pues aprovechando que este sospechoso va hasta las trancas, que se ha metido una de chetos hasta arriba. Vamos a hablar de los jugadores profesionales que han sido baneados por... Mira, 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 mira. Pero qué vergüenza, cabrón. Vamos a hablar de los jugadores profesionales que han sido baneados por hacks. Porque hay bastante que me ha sorprendido. El caso más sonado, como sabéis, es el de Kakuli. Jugador que estaba en el DLC, que era uno de los mejores equipos del mundo en ese entonces. Ganó un montonazo de premios y le banearon, bueno, por el anticheto de Valve. Fue cazado. Juraría que lo que le han hecho es que no puede competir en más torneos de Valve solo. Me parece que puede competir en SL y en demás. Eso sea una major, nunca va a poder asistir. Pero juraría, si me equivoco, corregidme en los comentarios, que la única multa que hay es esa. A lo mejor algo monetario, pero no devolvió el dinero de los torneos que ganó. Bueno, yo no sé cómo lo veis. El equipo debería correr con la culpa de un jugador que va cargado. Evidentemente todo el equipo fue engañado. Ninguno sabía que iba cargado. Eso espero. Al menos no se ha descubierto eso. Pero todo el dinero que ganaron equipos que iban legalmente. ¿Cómo lo veis eso? También cabe recordar que hay jugadores que han sido baneados como Simple. Según he leído que ponía Cheto, pero que ha evitado el ban. No sé por qué. Eso me parece que fue en SL. Pero no sé qué tipo de Cheto pudo llevar. Supongo que no sería nada de Warhammer ni nada de Ejard. Porque si no, le habrían baneado de por vida. Y también he visto muchos baneos de jugadores profesionales en ligas por compartir. Mil cuentas. Os pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un plata que se apunta a un torneo. Y me dice, Black, oye, voy a jugar un torneo. Te doy mi cuenta, mi contraseña y juegas tú por mí. Y evidentemente es un jugador de bastante más nivel el que está jugando. O sea, estás engañando a la gente que está jugando el torneo. Pues por eso han baneado a muchos jugadores profesionales. Por ejemplo, el jugador de Gambit, Hobbit. Uno de los baneados. Y he visto a gente famosa baneado por ese... Por eso, ¿no? Por compartir cuentas. No sé si os habrá pasado a alguno de vosotros, ¿no? Que vayáis a jugar un torneo y de repente veáis a uno que va volando. No de cargado, sino de que es buenísimo. Y dice, pero a ver, compañero, no eres tú ni de coña. En fin, yo creo que está todo dicho en este Cazando Hackes. Así que lo que vamos a hacer es reportarle, evidentemente, por Wallhack. Y por usar cosas externas que tiene que ver en este caso con el Bodyhop. Y Hackes yo diría que no lleva. No sé vosotros que os parece, pero simplemente lo que está haciendo es apuntar donde está la gente y ya está. Así que vamos al lío. Vamos a reportarle por tanto Wallhack como las ayudas externas, que es el Bodyhop y Griffin no. ¡Vamos a seguir dándole caña a la apertura! Tengo un montón de ganas de ver qué es lo que pasa por aquí. A ver si tenemos suerte por una vez en la vida. Mira, el otro día, como digo, en Twitch suelo hacer cosas. Bueno, juego todos los días, hago aperturas de cajas. Y abrí unas 20 cajas y no me tocó absolutamente nada. Solo la MP7 que habéis visto antes. ¡Bueno! Nos ha tocado la MP5 bastante, bastante desgastada. Pero bueno, oye, es una MP5 de Gobi. ¡Perfecto! ¿Vale? Vamos a ver ahora la de Luque, que es la importante. La que vale 12 euros la caja. ¡Puta brutalidad! Hubiera sido muy buena la M4, tío. Hubiera sido muy buena. Por cierto, fijaros que esta escopeta tiene la pegatina aquí. Es rarísimo. No sé, ¿a vosotros os gusta que esté ahí? No sé, en fin. Bueno, chicos, vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Solo toca a Duston, chicos y chicas. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, matar al primero. Va solo con una Glock. Esto era una Echo. Mata al segundo. Atención, ahora os voy a explicar una cosa que he visto que este sospechoso lleva mal. Y es recoger el arma automáticamente. Eso siempre quitarlo. Por favor, lo podéis hacer desde el menú del juego. Black, ¿por qué nos deberíamos quitar eso? No ayuda, perjudica. Y os lo digo yo. Imagínate que estás en una situación de que estás disparando a alguien y de repente, por andar, coges un arma del suelo. Al cogerla, pierdes tiempo. No puedes seguir disparando. Y por lo tanto, te perjudica un montón. Así que, chicos y chicas, eso siempre tenerlo desactivado. También muchísima gente me pregunta una cosa. ¿Veis eso que aparece arriba? Que aparece el equipo y todo eso. Me preguntáis, ¿cuál es el comando? ¿What? Y ese tiro, no sé si ha sido la demo, pero ha sido muy random, ¿eh? Vamos a ver el Warhack, ¿eh? Quiero que prestéis atención al Warhack. Bueno, lo que iba diciendo. Lo del equipamiento, chavales, os aparece también en el menú del juego. Simplemente, investigad. Investigad el menú, mirad cosas. Muchos también me preguntáis, Black, lo de que el mapa se vea tan lejano, que le quitas zoom. ¿Cómo lo haces también desde el menú, chicos y chicas? Eh, no. Muchas de las cosas que tengo yo no tienen ningún misterio y la podéis hacer vosotros mismos. Eh, vale. Eh, otra cosa de la que quería hablar, Black, sobre los paquetes souvenir. Imagínate que tengo suerte y me toca uno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Venderlo inmediatamente o no? Depende y os digo por qué. Eh, a ver. Los de Inferno han bajado bastante de precio. ¿Motivo? Eh, aunque tienen armas que llaman mucho la atención, como el MP7 Fade. El problema es que los equipos solo están jugando Inferno. Es un mapa neutral que todo el mundo sabe jugar. Y por lo tanto, eh... Se coge mucho. Ese paquete ya ha bajado, que yo sepa, los 5 euros. El que más tendría discusión es el de Nuke, que sale muy poquito, ¿vale? El de Nuke yo lo he comprado a 12, pero he visto gente comprarlo a 15 y 17 euros. Siempre atentos a la firma, por cierto. No es lo mismo un paquete de Nuke de Astralis que un paquete de Nuke de Spirit o Vega Squadron. Así que, por lo tanto, los de Nuke, yo, eh... Es que veo muy complicado que salga Nuke en esta Major, eh. Por lo menos en esta primera fase. Así que, ¿qué es lo que haría yo? Los de Nuke, eh... Guardarlos, esperar a ver si suben a los 15 euros y ahí venderlos. Yo no creo que la gente pague más de 15 euros. Los paquetes de cobblestone valen 30 euros. Pero el motivo, ¿cuál es? Te puede dar un arma de 50.000 euros. Y eso no te lo puede dar un paquete de Nuke. Un paquete de Nuke, como muchísisísimo, te puede dar un arma que valga... Yo qué sé, ¿cuál es el arma? 900 euros era la más cara y era el mejor en el mejor estado. No sé. Espero que entendáis la comparativa, ¿no? Ahora la están comprando la gente, pues, retrasados como yo. Que somos youtubers, queremos abrir cajas, nos mola el S. No somos gente que queramos las skins. Si queréis las skins, compradlas directamente. Nunca vayáis a comprar las cajas souvenir, por favor. Porque, bueno, estáis viendo mi apertura. El porcentaje es terrible siempre venderlas, ¿vale? Y dicho eso, vamos a ver lo que hace este sospechoso. Pero la cosa está tranquilita. El tío, desde luego, mira a todos los lados. A ver, ahí había oído hacer el salto. Yo lo he oído bastante claro. Vamos a ver. Lo único que me extraña es que de vez en cuando apunta... Suele apuntar donde está la gente, aunque también mira. Tengo la duda. Vale. Tienen un bot. No me había fijado. Un poquito más. Ha oído los pasos, ¿eh? Podéis echarle la culpa, pero ha oído los pasos. No, tiene que... Va a recargar. Ha oído los pasos, así que... Ah, y por cierto, una cosa que también me preguntáis mucho. Vamos a aprovechar este cazando hakes. Entonces, ¿cómo retiras el arma? ¿Vale? Ahora pondré los comandos en la consola. Mientras vamos a seguir viendo. En 6 no había nada de mirar. Son... View 4, ¿vale? Ponéis un número tope largo y se aleja. Y después, para alejar también... Las armas es al Y3. Y juraría que lo he cambiado y se ve todo más lejano. Juraría. Que esto en la demo también funciona. Pues, ¿qué pensáis vosotros, chicos? Eh, antes en la entrada que ha hecho ha mirado Sight cuando la persona estaba corta. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que de momento... Aunque ahí la mira se le ha clavado mucho. Tiene uno en corta. Se esconde en el coche. Va a esperar a... El de corta va a esperar. A ver. Estoy dudando ahora, ¿eh? Más por AIM que por otra cosa ahora. Vamos a ver qué hace. Van a hacer un split. Un split, cuando se dice, es una división, ¿vale? Para la gente que entiende el mismo inglés que yo. En larga y medio. Es que me da... Ahora no. Ahora ha fallado un huele de disparos. Pero mete ese disparo que es súper random. No sé, ¿eh? A mí me da que lleva algo de AIM ahora, tío. Los tiros que están metiendo ahora son muy random, ¿no os parece? A ver si Rusia larga y tenemos la oportunidad. Ahí lo está haciendo bien, para no cegarse. Bueno, ahí se encuentra el pastel. Juraría. Ah, no, vale. Ese no lleva chaleco. Ha dado dos headshots, creo. Vamos a ver ahora. Bueno, por detrás ha entrado Rattle, que se ha encontrado todo el pastel. No sé. Warhack no lleva, tío. Le voy a decir que no. Cuando tengo dudas, siempre digo que no. Porque es lo que hay. De hecho, aquí lo dice. Si no estás 100% de acuerdo, tienes que decir que evidencia es suficiente. Decidme vosotros, chicos, si creéis que esa persona iba cargada o no. De vosotros depende, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a despedirnos del vídeo de hoy con esta mega apertura final. A ver si tenemos suerte. Oye, nos ha tocado un azul. Nunca me había tocado este revólver nitro en el estado de field test. Este, pero cercano a Minimalware. Estoy contento, por cierto. Uf, mola mucho, ¿no? Que esté en el... Ah, no me acuerdo cómo se llama esto. Ah, no me acuerdo. Ah, ¿cómo se llama en la cámara o algo así en la recámara? No me acuerdo cómo se llama. Último de inferno. Un MP7 sería fantástico, pero nos toca la UMP. Y nos vamos a despedir con el de Nuke. El de 12 euros, el más caro, el que me tiene que dar algo bonito. Y no, es a pelo 150. Pues, chicos, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo es muy botado, vais a ver dentro de poco jugando con la MP5 nueva y a lo mejor una apertura de un montón de paquetes Nuke. Depende de vosotros, ¿vale? Así que reventad el botón de like si queréis ver esa apertura. Y, chicos y chicas, me despido por hoy. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!